La tenemos a mi amiga Jimena Pérez, nuestra corresponsal en Córdoba, por el tema de los incendios. Algunos dicen que ya estarían medianamente controlados, pero quiero saber allí en primera persona cómo está la situación. Jimena, qué placer escucharte, gracias por estar ahí, amiga. ¿Cómo va? Hola, Gusti, querido. El gusto de saludarte, como siempre. Gracias a vos siempre por tu respeto. Bueno, nosotros estamos aquí en la localidad de Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita. Un lugar precioso, es un lugar maravilloso. Cuando me enteré que estaba bajo fuego me entristecí mucho. Bueno, pero ¿cómo está la cosa? Sí, realmente es un paraíso y hoy lamentablemente tenemos que ver otra imagen, ¿no? Una imagen mucho más triste, una imagen prácticamente de blanco y negro, porque así es como quedó. Mucha ceniza, casas que han sido devoradas por las llamas. Entre siete casas y diez casas, por lo menos hasta el momento, se están contando con pérdidas totales. Por suerte... ¿Cerca del casquito urbano de Yacanto o más alejadas? Mira, sí, porque hay casas que están bastante distribuidas, ¿no? Hay cerca más de, digamos, de la zona céntrica y otras un poco en la zona alta, para camino, digamos, al Cristo, como acá lo denominan o es más conocido. Bueno, tenés varios caminos, ¿no? Que llevan a la zona alta de Villa Yacanto y es una zona de muchas cabañas, de muchas viviendas de permanencia y, bueno, casas obviamente que son utilizadas para el turismo, para fin de semana. Y, bueno, entre medio de esas casas, por lo menos se han contado siete que han perdido todos, todo, todo material, ¿no? Por suerte. Sí hay pérdidas de animales, mucho campo también se perdió, así que una situación bastante triste para esta gente que está aquí. Te digo, Augusti, estuvimos hablando durante la mañana con varias personas que, bueno, nos estaban relatando cada uno cómo vivió en primera persona, cómo escapar del fuego, cómo tratar de salir y llevárselo puesto, salvar a sus hijos, los animales domésticos, lo que podían. Y escapar así del fuego y pensar que perdían todo, porque algunas de estas personas recién, a la noche o madrugada, se enteraron o que habían perdido su vivienda o que su vivienda se había salvado. Así de lamentable, ¿no? Jimena, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludas, un placer. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, igualmente. Vos sabés que te escucharon, imagina lo terrible que debe ser vivir esa situación con el fuego y ver que no solo podés perder la vida, sino perder todo lo que con tanto esfuerzo seguramente construiste. Tengo entendido, y te aprovecho, que la idea era operar con tres aviones hidrantes que estaban preparados, pero me parece que hubo un fuerte viento sonda, hablaban de hasta 150 kilómetros por hora, y que no los permitió operar. ¿Eso ya es posible que pueda suceder en estos días, en estas horas o no? Por suerte ahora, aquí en la provincia de ayer, hubo varios focos que estaban antiguos. Villa Yacanto fue el peor, que sufrió la peor parte, porque realmente en esta zona las ráfagas de viento superaban. Estaban entre los 40 kilómetros, a los pocos segundos pasaban a 60, y a los pocos segundos a los 100 kilómetros por hora. Y eso hacía que las llamas de, obviamente, pronto al viento se levantaran y tuvieran una altura de 10 metros. Para que ustedes tengan una idea, que es imposible, a veces es imposible escapar de esas llamas. Y los aviones hidrantes no pudieron volar, lamentablemente no pudieron volar, que es una ayuda para los bomberos, el avión hidrante, porque llega a zonas donde ellos no pueden. Aquí prácticamente lo hicieron peleando cuerpo a cuerpo con las llamas, con los camiones y los autobombas, que a veces las llamas superaban a los autobombas, y ellos, nosotros los veíamos, cómo adelantaban y cómo retrocedían su paso. Prácticamente hasta ellos eran sorprendidos. ¿Es viento sonda el que está ahí o es otra cosa? En realidad, aquí en la provincia de Córdoba no hay viento sonda. Sí tenemos ráfagas, bueno, aquí se le dice viento norte, porque las ráfagas de viento son muy fuertes y superan a veces los 60 kilómetros por hora. Ayer era un día que prácticamente no había humedad, y cuando se dan esas condiciones de viento muy fuerte, que superan los 60 kilómetros por hora, y tenemos una humedad muy baja, bueno, el riesgo de incendio es muy fuerte. Lo que sí pasó, que bueno, los chicos que saben, yo soy periodista, pero no conozco mucho más del tema de incendio, de lo que yo cubro, pero los que saben del clima y estudian el clima, nos decían que en la zona de alta montaña, ya estamos hablando de Mendoza, San Juan y San Luis, que eran las zonas que estaban afectadas por el viento sonda. Más que nada, Mendoza y San Juan, que son las zonas que tienen viento sonda en esta época. Bueno, la intensidad, ellos tenían un viento sonda que era alerta rojo, y ese viento sonda tal vez podía llegar a la zona de Córdoba. Por eso decían ayer que se había juntado, y por eso creo que fue lo más peligroso, ¿no? Este viento sonda que tal vez llegó a la provincia de Córdoba sumado al viento norte que nosotros siempre tenemos en esta época, porque es época de incendio. El viento sonda generalmente lo plantean como un viento, como vos describías, muy inestable, ¿no? De ráfagas como normales y de repente unas ráfagas enormes que superan lo conocido. Por eso tal vez algunas informaciones planteaban que era medio la cola de ese viento sonda, que como vos bien decís. Sí, tal cual, tal cual. Y nosotros estamos muy, bueno, obviamente, zona serrana, porque el viento sonda siempre se da al pie de la montaña. Claro. Y acá estamos muy cerca de las sierras, obviamente, toda esta zona, tenemos montañas, no montañas, son sierras. En realidad, estamos prácticamente todos sierras, y eso yo creo que lo complicó a lo que estaba viviendo Mendoza y la provincia de San Juan. Y a estos chicos se les suma que en Córdoba no llueve hace muchos meses. Así que prácticamente, si hay un poco de fuego con la condición climática que teníamos ayer y la baja humedad, bueno, es lo que sufrimos, ¿no? Este fuego que prácticamente fue descontrolado durante todo el día. Por suerte, cerca de las 4 de la mañana lo pudieron contener los bomberos, porque era muy, muy dramático lo que estaba viviendo esta gente. Sin duda. Jime, querida, te dejamos seguir trabajando, porque sé que el canal te está requiriendo mucho, así que te mando un beso y te agradezco. A ustedes, chicos, un fuerte abrazo y quedamos a disposición. Un besito grande. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Jimena Pérez, nuestra corresponsal allí en Córdoba, Divina. Jime, siempre muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.